Música 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 Hola Javier como estas? Bien, bien Bueno, entonces me puedes decir que eres de Bogotá o de otra ciudad de Colombia? No, yo no estoy acá Tú eres robo, ok Me puedes decir si en Colombia te han tratado mal por tu color de piel o nunca No, nunca es falso O sea, en algún lugar sin probar la discriminación ¿Puedes hablar un poco mas dron por favor? No, pues en algún lugar sin probar discriminación Si Que te han dicho palabras ofensivas? De todo De todo un poco De todo un poco? Y a tu familia le ha pasado algo similar también que se hayan insultado? Si Si ha pasado Y tu familia si no eres indiscretor de donde todos son de Bogotá o de que parte de Colombia? Tumaco y Tuluá Ah, Tumaco, si cerca de pasto de Nariño Si, de Nariño Y entonces cuando tu vas a visitarlos Allá saben muy bien que en Bogotá tratan mal a los afro o Tampoco a todos O sea, eso Como que Como? La analogía pues ya uno sabe, uno nunca la tiene fácil Si, nunca es fácil Solo tener esta melalina Eso no es fácil Y pues bueno, que las cosas han cambiado Si, nunca ha sido fácil No sé O sea que la gente como que saque ese sesgo de la cabeza De que el color de piel negro es algo malo y así Si, igual todos somos igual aquí adentro Es lo que importa, cierto? Ah, listo Y tiene un mensaje para decir a Youtube A los colombianos o algo así No, no, no Pero igual no todos son así, cierto? O sea, no hay que generalizarlo No, 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 todos generalizando, obviamente Si Siempre hay Si Incluso si hay gustos también Porque por ejemplo, bueno Aunque no tiene nada que ver con el racismo Pero por ejemplo Hay muchas chicas que les gustan los hombres morenos Otros que les gustan blancos Eso es lo bueno, cierto? Ah, listo Entonces puedes saludar y decir au revoir Au revoir es en francés adiós Au revoir Au revoir Ah, listo Muchas gracias Gracias, hasta luego Vale Hola a todos Estoy con... Como se llama? Harold Córdoba Harold Córdoba Listo, entonces En este canal vamos a ver Como se sienten los afro colombianos en Colombia Entonces me puedes contar Aaron Tu de que ciudad eres? Yo soy de Isminachocó De El Chocó, cierto? Si, de El Chocó Cuanto lleva en Bogotá? En Bogotá llevo 3 años 3 años, listo Me puedes decir si te parece que la gente en Bogotá Es un poco desagrade Desagrade con la gente que es de color negra? Si, la verdad es que a través de aquí Aquí en Bogotá Se ve mucha discriminación racial Ajá Con respecto a los afrodescendientes, no? Si Pero la verdad es que Habemos personas que tenemos muy claramente lo que creemos Y a que vinimos acá ya Y... Pues no le paramos mucha bola a eso Porque la discriminación O sea, siempre existe y existirá Pero de todas maneras que cuando usted es inteligente Y capaz de manejar sus... Las situaciones Pues no le paramos muchas cosas No le paramos muchas cosas A esas cosas Ah si Y aquí en Transmilenio Pues la verdad que Hay mucha dificultad respecto a eso, no? Al color de piel Al color de raza Y muchas dificultades Pero siempre no tiene que estar a sobrepasar eso Y tiene que ser un inteligente Y capaz de manejar todas esas situaciones Si Entonces ya por ejemplo Te insultaron de negro O Chocuano O cosas así Te dijeron? No si Me dicen Por... Si Por... 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 Por el color de piel Por el racismo, no? Sí El color de piel es lo que más me... 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 ¿Ya les ha pasado que un hombre los insulte o por ejemplo que busquen trabajo y por ser negro le dijeron que no? No, mira, aquí sí, aquí por ser negro sí han tenido dificultades aquí en la estación de Transmilenio, ¿ya? Sí Pero la verdad que yo siempre he entendido y comprendido eso, yo trato de, como en la seguridad Yo trato de intermediar en eso para que las cosas no se vayan a mayores Pero la verdad que en Transmilenio se ve mucha discriminación racial Se ve muchos problemas, muchas dificultades, mucha intolerancia, mucha incomprensión Yo creo que el sistema es que lleva la gente para que la gente viva así, enojada, alterada por el sistema de la ciudad también Sí, y en el Chocó la gente le da miedo ir a Bogotá por el racismo o les parece que no hay racismo aquí? No, no, en el Chocó, aquí en esta ciudad hay muchos chocuanos La verdad que hay muchos chocuanos profesionales, trabajan de diferentes labores Y hemos sabido comprender y tolerar todas esas cosas, ¿no? La verdad que nosotros nos vamos a influenciar por ese problema Y el Chocó no es muy inteligente, el Chocó no es muy capaz, el Chocó no es muy estudioso Y el Chocó no es el que viene aquí en Bogotá, sabe que viene Y somos profesionales casi todos Sí, y ahora al revés, ¿te parece que en el Chocó les da miedo los blancos por ser a veces racistas y los tratan a veces mal para como desquitarse, te parece o no? No, no, en el Chocó no hay, no se ve tanto racismo porque allá hay mucha, mucha gente de Rizaral, mucha gente de Antioquia Que venga, ya entonces ya ha hecho, el Chocón ya maneja mucho eso porque ya está muy mezclado la raza del Chocón Ah, listo Listo, entonces te agradezco mucho Aaron y entonces si le ha gustado el video no olviden poner un like y suscribirse Puedes decir au revoir a los suscriptores Au revoir Au revoir Au revoir Y ahora merci Merci Ah, listo Bueno, muchas gracias Bien Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias ¿Cómo es su nombre? Ana Patricia Mertengu Ana Patricia Listo, entonces, tengo muchas preguntas para usted ¿Usted de qué ciudad es primero? ¿De Colombia, de Bogotá o de qué ciudad? De Cali De Cali, el Valle del Cauca, ¿cierto? Ok, le quería hacer preguntas si usted ha sentido a veces discriminación o racismo aquí en Bogotá por su color negro Claro que sí, aquí en Bogotá existe mucho ¿Muchas astro? Sí, en muchas partes de la luna se da uno cuenta Si En el caso mío, que soy neutral, no le paro bolas, hago como si... Si, usted es muy fuerte entonces Pero siente como malas miradas o... ¿No se ha tenido de gente que le... Claro, o sea, palabras que lastiman, dientes Es una parábolas para eso ¿Y usted tiene familia también afro-colombiana aquí? Sí, mis hijos ¿Y le pasa lo mismo? Mis hijos También le ha pasado en el colegio ¿Se burlandean por su color o cosas así? Sí, sí, les dicen cosas similares, negro o así por el estilo Sí, parecido Yo pues les digo, no paren bolas, que la gente habla demasiado Y esa es la... la gente que dice esas cosas Son... en su forma de ser se sienten mal Y por eso sacan su... se expresan de esa manera porque en el fondo Están sintiendo muchas cosas peores que nunca Sí, es verdad ¿Y pasa el efecto contrario o no? Por ejemplo, digamos en Cali la gente a veces siente que los blancos los tratan mal Entonces a veces como que no se quieren tampoco y chocan no No, porque en Cali prácticamente esa ciudad ahora hay más negros que blancos ¿Sí? Sí, sí, definitivamente una lista popular para donde usted mire, donde vaya... Sí, sí, es que también en Europa hay mucho racismo contra los afro Y en Francia, por ejemplo, hay muchos africanos que llegan también a veces mal tratados Pero la gente debe entender, cierto, que un negro o un blanco es la misma persona O sea, el alto o bajo es lo mismo, cierto Ajá Sí, sí, entonces es triste pero felizmente me imagino que no todos felizmente son así de malo, cierto No, hay unas personas que son muy agresivas Pero lo que sí uno se ha dado cuenta que en sí el más racista es el negro Sí, los negros sí es más racista entre nosotros mismos que los blancos Ah, sí, o sea, los negros se tratan mal entre ellos a veces también No me he dado cuenta mucho de eso porque se expresan de una manera, pero portante, de una manera que ofende bien duro Sí, imagino Ah, listo, entonces les agradezco mucho por la participación en el canal Sí, sí Entonces pueden decir a los suscriptores au revoir A ellos en francés Au revoir Au revoir Listo, muchas gracias Si les ha gustado el vídeo no olviden un like y suscribirse al canal Hasta luego Hasta luego Que estén bien Chau 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 Chau